y buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy jueves 7 de mayo del 2020 estamos transmitiendo en vivo desde la señal de Cancún Channel y está con nosotros Eduardo Rivareneida, el exdirector de Relaciones Públicas del Grupo Azur, que nos tiene un comentario acerca de cuál es el panorama que se está viviendo ahora con esta contingencia del COVID-19 que ha mantenido un impacto devastador en la industria turística, indudablemente esto va reflejado Eduardo directamente a la afluencia turística y a la operatividad en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Plácticanos cuál es el panorama, cómo amaneció hoy esta operación en el aeropuerto. Gracias por estar aquí. Bueno, como platicábamos. No, gracias a ti Tony por tenerme ahí también. Oye, y como platicábamos hace rato, habíamos tenido días con 24 operaciones, 28 así muy bajas, pero el día de hoy tuvimos 35 operaciones. Pues aumentó un poquito de ayer el plazo. Pues significa, sí, subió. No tengo un motivo claro por el cual haya subido, pero de hecho, de hecho subió. Bueno, tenemos un total de 35 al día de hoy, como decíamos, 17 llegadas, 18 salidas. Eso, aunque no tenga una razón para decirte por qué fue, sí te quiero decir que me da optimismo ver que pueden subir de un día a otro. Y ese optimismo es como lo que yo quisiera reflejar para todos los cancunenses y quintanarroenses, para que estemos esperando que esto va a ir poco a poco mejorando cada día más. Así es. Eso podría ser un buen indicativo de que podría pronto hacerse la reactivación aérea y ya que podían entrar más vuelos, lo que podría revertir la tendencia que llevaba hace unas semanas, que cada vez iba más hacia abajo la operación. Y hoy, como tú dices, con este pequeño repunte de varias operaciones puede ser un buen indicativo. Y espero que así sea, porque sí, como dices, venía bajando la operación de manera constante. Todavía ayer teníamos, creo que 26 operaciones programadas. Lo que yo hablo es de operaciones programadas. No son los vuelos reales que hubo durante el día, sino lo que se programó al inicio del día. Ya al pasar las horas, algunos se cancelan, otros no. Se puede programar uno nuevo que no estaba contemplado inicialmente. Y el número final ya no es el mismo que se tenía al principio. Entonces, ahorita, pues que hubo un poco más de operaciones programadas, es buen indicativo. Sobre todo, Tony, porque ayer el Grupo Azur en México dio a conocer a la Bolsa de Valores los resultados de pasajeros del mes de abril recién pasado. Este mes de abril recién pasado, el aeropuerto de Cancún tuvo una disminución del 97% con relación al mismo mes del año pasado. Entonces, eso es... ¿Cuántos pasajeros estamos hablando? Este... Estamos trabajando en vivo con los que se les quiere bajar. Sí, es que estamos, perdón, en vivo y en la casa. Bueno, ni modo. Perdón, este... Ese perrito que le ponen correa. Sí, no, hombre. Es que casi que pasa alguien aquí por la puerta del departamento sale corriendo. Avisar que hay alguien, por decirlo. Bueno, Tony, este... Lo que te decía era eso. No ves... 97%. Eso significó que durante el mes de abril, de todos modos hubo pasajeros, 67 mil pasajeros. Perdón, 65 mil 317 pasajeros. Esto incluye, no quiere decir que hayan llegado 65 mil, quiere decir que pasaron por el aeropuerto esa cantidad, incluyendo todos los que se fueron de Cancún, que probablemente fueron los más porque las llegadas, lo que nos platican a veces los compañeros del aeropuerto, es que son muy pocas. A veces llegan cuatro o seis pasajeros en un vuelo completo, por lo que me han platicado, porque no estoy ahí físicamente, pero llega muy poca gente. Entonces, esto refleja, sí, lo que haya llegado, más todo lo que se fue de Cancún. Sí, entonces llegan aquí y ¿hacia dónde sale? ¿Hacia dónde se distribuye? Ah, no sé. Yo puedo saber que viene gente en un avión, pero ya no conozco sus planes. No sé si contactaron un hotel, no sé si vienen de trabajo, no sé si son gente que vive en Cancún. He sabido de gente que llega al aeropuerto a esperar a sus hijos que estudian en el extranjero, por ejemplo. Entonces, gente que viene a integrarse por otro motivo. Hace unos días me platicaban gente desde el aeropuerto que de repente llegó un vuelo en donde venían creo que como cien sacerdotes que estaban estudiando, haciendo un posgrado o algo así en el extranjero. Y bueno, pues llegaron a Cancún. Entonces, así llega gente que vienen no como turistas, sino que vienen de regreso a México. Repatriados. Pasan por Cancún o que algunos se quedan, son de aquí de Cancún, viven aquí. Tú sabes, en la hotelería hay mucha gente que de repente los mandan a trabajar también a hoteles en otras partes. Y además, pues también, si la Secretaría de Turismo, por ejemplo, maneja que hay un 4% de ocupación o algo así, pues ese 4% tiene que llegar por algún lado. Aunque lo más probable es que no sean turistas como tal, sino gente que viene por trabajo, por cosas de negocios, ese tipo de pasajeros. Eduardo, y las operaciones de vuelos internacionales, hoy cómo amanecimos, cuáles eran las operaciones programadas y de qué destinos turísticos están llegando. Y también saber si vienen aviones, la ocupación, en qué porcentaje, si también vienen semivacíos, ¿no? Porque también se hablaba que vienen pues con muy poca ocupación. No, los aviones llegan semivacíos y es lo que me platican la gente del aeropuerto. Los aviones vienen semivacíos y los lugares, por ejemplo, hoy que tuvimos 8 operaciones internacionales, las ciudades fueron Orlando, Philadelphia, todo en Estados Unidos, ¿eh? Orlando, Philadelphia, Charlotte, Miami, Chicago, Nueva York y dos de Dallas. Vuelos programados. No sé si se van a llevar a cabo o no durante el día. Claro. Son vuelos programados, exactamente. Ahora también, ¿eh? Déjame decirte, porque de repente hay gente que me dice, pero ¿cómo? Si están llegando a Nueva York. Bueno, pues gracias a Dios seguimos teniendo operaciones internacionales, porque el día que se acabe eso, sí va a estar más difícil reactivarlo. Todos los pasajeros que llegan pasan por filtros sanitarios. Hay cámaras termográficas ubicadas en todas las terminales, pero ahorita solo está operando la terminal 4. Entonces, solamente hay que monitorear a los pasajeros que llegan o se van por una sola terminal, que es la terminal 4. Al pasar, pasan frente a una cámara termográfica. No sé si las has visto. Imagínate que viene una. Estuvimos ahí en el aeropuerto, cuando se presentó, estuvimos ahí en el aeropuerto. Ah, tú estuviste, qué bueno, tú estuviste en el recorrido. No me acordaba que había estado, Tony. Qué bueno que fuiste. Sí, por Cancún Channel. Esas cámaras son. Entonces, ahí están los técnicos que ven pasar a la gente y por el color que se les ve en la cámara, sabes cuál es su temperatura corporal y los puedes detener a hacer una segunda medición, hacerles un cuestionario y así. Sino los protocolos establecidos por las autoridades de salud. O sea, si cuentan con esos protocolos de las personas que vienen, que tenían un poco de temor que vinieran estos vuelos de Nueva York, que trajeran gente, pero como tú dices, vienen semivacíos. A lo mejor podrán venir unos 10, porque me dicen que sí vienen vacíos. Yo tuve un familiar que vino de Estados Unidos y solo venían dos personas en ese avión. Imagínate. Eso te iba a decir, a mí me comentaron una vez de que fueron a recibir el vuelo y de repente bajan unos compañeros de American Airlines, me platicaron cómo de repente bajan cuatro personas. Y había igual número de tripulación o más que pasajeros. Y luego me comentaron también cómo el vuelo ya estaba listo para irse. Entonces van, abren los mostradores de documentación, prenden todas las máquinas y no llegó nadie. Ningún pasajero llegó. Entonces sí hay operaciones, pero muy pocos pasajeros en ellas. Eduardo, se hablando, había algunas voces de inconformidad que dicen que, bueno, que estamos en la curva alta y que estaban llegando vuelos y que era necesario y urgente que se cerrara el aeropuerto internacional de Cancún. ¿Tú cómo ves, cómo visualiza el grupo? ¿Hay una expectativa para esto? Definitivamente, en este tiempo que falta y que podríamos entrar a la normalidad ya en acabar esta contingencia en junio, o otros voces más pesimistas que hasta agosto, ¿es necesario cerrar el aeropuerto o ya no? Ok, bueno, primero déjame precisar. Mi cargo correcto es responsable de relaciones públicas y medios para el aeropuerto de Cancún. Es decir, yo no hablo por el grupo, no hablo por todo el grupo. Es para el aeropuerto de Cancún y como información oficial del aeropuerto, lo último que tuvimos fue un boletín donde se informó que el aeropuerto iba a seguir abierto y operando, ¿no? Es lo que supimos. Además, esa es la instrucción del gobierno federal, seguir abiertos y operativos. Si cerramos todo, si cerramos toda la llave, bueno, pues va a ser más difícil reactivarla, me imagino. Pero el aeropuerto, lo que te puedo decir de manera formal, pues, es que está abierto y está operando. Sí, con esas limitaciones, una sola terminal, muy pocas operaciones, muy poca gente en cada operación, pero sigue el servicio abierto. Ahora, me voy a ir a otro lado y cambio la cara y entonces ya no es nada oficial. Ahorita es mi muy personal opinión, Tony, muy personal. Yo creo que está bien que sigamos abiertos. Es nuestro negocio. De eso vive Cancún. Y por nuestro negocio no me refiero al aeropuerto. Estoy como cancunense. Nuestro negocio como cancunenses es recibir gente que viene de otros lados y hacerles pasar el mejor tiempo que podamos mientras están aquí. Para hacerlo, antes no necesitábamos tomar en cuenta esta situación sanitaria. Ahora la tendremos que tomar en cuenta. Yo sé que ya los hoteleros, los parques, toda la gente está trabajando en ver cómo vamos a hacer ambientes más sanos para atender y recibir a nuestros pasajeros, a nuestros visitantes en este caso. Entonces, como cancunense, creo que lo que debemos hacer no es apanicarnos y escondernos abajo de las cubijas o meter la cabeza en un hoyo y cerrar todo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a ver cómo vamos a hacer para seguir recibiendo a toda la gente que quiera venir y cuáles son las medidas sanitarias que vamos a tener para ellos y para nosotros. Para que no nos contagien, pero nosotros tampoco contagiarlos. Aquí en Cancún ya hay enfermos. Aquí en Cancún ya hay contagios. Entonces, alguien que viene de otro lado en Cancún también se va a arriesgar a contagiarse aquí. Entonces, tenemos que estar seguros de no contagiarnos nosotros, no contagiarlos a ellos. O sea, ya es responsabilidad de todos. Así es, es responsabilidad de todos. Por eso el llamado del gobierno del estado a quedarse en casa, a tomar todas las medidas de higiene para evitar mayores contagios e ir bajando esa curva peligrosa de contagios. Entonces, Eduardo, dos cosas. El aeropuerto seguirá abierto. Está abierto y seguirá abierto. Y además... A menos de ir a una instrucción en otro sentido. Hasta ahorita no tiene ninguna instrucción y sigue operando, aunque sea lentamente y un poquito que va en caída. Como tú dices, este índice de hoy marca una pequeña luz en el camino, en el túnel, ¿no? De que más o menos está la activación. Para allá va la siguiente pregunta. Hablamos también, te preguntaba yo, cuando te solicité la entrevista, si podíamos hablar sobre esta reactivación de nuevas o no nuevas líneas aéreas que están por llegar, que se han dado algunos anuncios de parte de Fideicomiso de Promoción Turística de Quintana Roo, a través de Darío Flota, de Fran López. ¿Cómo está este asunto? ¿Tienes información? ¿Sí van a llegar? Ese es un buen aliciente que a lo mejor es importante darlo a conocer. Sí, mira, nosotros estamos, como dices, abiertos y operando, pero no tengo información sobre fechas precisas, aerolíneas precisas. La verdad no lo tengo. Lo que sí podría comentarte es que, estando abierto el aeropuerto, estando todo operativo, lo que tendríamos que hacer es esperar a que las aerolíneas hagan su procedimiento, tienen procedimientos para programar sus vuelos y ya con los vuelos programados, pues entonces operarlos. Ellos se contactan con la gente de operaciones del aeropuerto, hacen sus trámites con las autoridades y, bueno, pues esperamos que lo hagan para poder recibirlos. Eduardo, en estas operaciones, ¿debería cuánto afluencia en visitantes hay en números? Me decías un número, ¿no? ¿Cuántos tenemos hoy a través que entraron por el aeropuerto? ¿Cómo, cómo, en...? ¿En visitantes? Hay gente que entra por el aeropuerto, el número. El número me lo dan cada mes nada más y me dan el total del mes. Entonces, ahorita acabamos de sacar el número de... ¿Se hablaba que para el mes de abril... Un poquito más de 7.000 visitantes? Bueno, en abril tuvimos... Esta cifra de 7.000 son visitantes internacionales, pero no son visitantes nada más. Serían más o menos como la mitad. 3.500 llegaron, 3.500 se fueron, que a lo mejor son los mismos en abril. Y los nacionales que pasaron por el aeropuerto, ya sea en llegada o en salida, fueron cerca de 58.000. Eso es lo que nos da el tráfico de 65.000 aprox pasajeros durante abril, sumando llegadas y salidas. Ahora, el año pasado, en ese mismo mes de abril, el año pasado, este mes de 65.000, el año pasado fueron 2.253.000 aproximadamente. Bien, excelente. Entonces, 2.254.000. Así es la caída, ¿no? Ahorita, aunque se oiga mucho, 65.000 es 97% menos que el año pasado. Sí, es una caída muy drástica. Sí, así es. Efectivamente, es una caída muy drástica, pero como tú has dicho, poco a poco, o cada día, o cada fin de semana, se puede ir reactivando. Ustedes ya están preparados, se habla mucho desde la Organización Mundial de Turismo, los hoteleros aquí de la Riviera Maya en Cancún, se están preparando sus protocolos de higiene para atención al turista ahora que empiecen a viajar. Aunque algunos dicen que pueden venir después de un año, otros dicen que de acuerdo cuando haya una vacuna, otros que se sientan seguros. ¿Cómo se va a preparar el aeropuerto para enfrentar esta nueva forma de viajar y ya tienen implementados? ¿Qué otras medidas ustedes van a implementar en este sentido? Mira, en el aeropuerto más bien serán las autoridades de sanidad internacional trabajando, sí, por supuesto, en conjunto con Aeronáutica Civil y con ACUR, los que indiquen los procedimientos. Se tiene que hacer ese trabajo. No tengo yo información todavía de cómo se va a hacer, pero por ahora, pues se está haciendo, se está tomando la temperatura y cuestionarios a todos los que entran y a todos los que salen. Creo que eso es lo que se hace en los aeropuertos del mundo. Habrá que ver también las recomendaciones que hagan la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil, o la IARA, la Asociación Internacional de Transporte Aero, el ASI, que es el Consejo Internacional de Aeropuertos, y estas agrupaciones internacionales también hacen recomendaciones, también están haciendo estudios y evaluando cómo será la mejor manera de recibir y despedir a los pasajeros a partir de ahora en los aeropuertos. Eduardo, una pregunta, a ver si me la contestas. ¿Han localizado, detectado enfermos, turistas extranjeros en el aeropuerto con síntomas de COVID? Mira, te voy a decir, no conozco un caso específico que te diga, sí, fulano, etalo, mengano. Pero todavía antes de venirme al home office, pues, mientras estuve yo en el aeropuerto físicamente, sí me tocó ver una ocasión donde a una persona le pidieron detenerse para hacer una segunda medición, y ahí me enteré que en caso de que siguiera la temperatura alta, se contactaba a uno de los médicos de Sanidad Internacional para que fueran a revisarlo. No sé finalmente qué pasó, pero sí puede suceder. No conozco los casos, no me lo informan, se respeta sobre todo la privacidad de las personas, pero es probable que se hayan tenido. Eduardo, y trabajadores de la terminal, ¿cómo están? ¿Están llevando también protocolos de seguridad, cuidándose la salud? Pues ya ves que ha habido enfermeros, doctores, incluso periodistas que han fallecido por este COVID, desgraciadamente. Sí, supe de compañeros periodistas que fallecieron hace poco. Mira, de la terminal, hasta donde yo sé, todo el mundo está sano, sigue, toda la gente sigue trabajando, por supuesto en turnos más cortos, los mayores, los que somos un poco mayores de edad, pues, desde la casa, y los demás, pues, respetando protocolos de seguridad, usando tapabocas, usando gel, desinfectándose y todo eso. Pues, mi vida, Eduardo, nos explicaste ya bien un amplio panorama de cómo está trabajando el aeropuerto, un poco de caída, un poco de recuperación, pero creo que así está en todos lados, esa es una contingencia mundial y, como todos los especialistas y expertos han dicho, esto va a traer una nueva oportunidad de reagruparnos, de mejor seres humanos, de tener nuevas ideas para ahora que termine todo mundo, estar despertando y esperanzado a que ya termine todo esto para resurgir como un nuevo destino. ¿Tú cómo ves? También podrías hacer esto así posible. Bueno, yo creo que sí, yo creo que eso es lo que va a suceder. Vamos a tener que reinventar nuestra forma de hacer las cosas y adecuarnos a la nueva realidad. Pues, muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por esta conversación que tuvimos hoy a través de esta vía digital y exponernos cuál es la situación que se está viviendo en el aeropuerto que seguirá abierto definitivamente. No hay motivo ni razón para cerrarlo, como tú dices, solo que haya una instrucción muy poderosa desde arriba que se cerrara mientras seguimos así en esta fase 3 abierto el aeropuerto. Exactamente, Tony. Y seguimos a la hora. Muchísimas gracias, Eduardo Rivadeneida, director de Relaciones Públicas del Aeropuerto Internacional de Cancún, que nos habló sobre el panorama que se está viviendo y de las operaciones. Muchísimas gracias, Eduardo. Nos vemos hasta nuestra próxima conexión. Espero que haya otra segunda entrevista a través de esta vía. Y saludos a todo el auditorio que te sigue, Tony. Gracias, muchas gracias desde Cancún Channel. Gracias y estamos en contacto. A usted, amigos, por habernos autorizado. Gracias, Eduardo. Gracias también. Muchísimas gracias, nos desconectamos y nos vemos a las 6 de la tarde en nuestro resumen de las 6. No se lo pierdan. Tenemos comentarios y una receta que les voy a dar. Así que nos vemos a las 6. Y que pasen un lindo jueves. Les mando un abrazo y un beso virtual. Gracias. 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 Gracias.